hola amigos bienvenidos a mi canal hoy venimos con un nuevo vídeo y podréis imaginar sobre qué va montaje y desmontaje de un mando de playstation 4 aprovecha hacer el vídeo ya que pues por circunstancias de lo que viene siendo jugar al fifa como ya saben muchos usuarios pues el mando sufre pequeñas caídas no cuando uno pierde entonces pues es lo que ha pasado y sonaba por dentro algunos plastiquillos y he querido hacer el vídeo ya aprovechando para enseñaros cómo es el mando de playstation 4 por dentro si alguien no lo haya visto como podéis ver pues esta es la parte de abajo por donde sujetamos el mando y consta de la placa de led para la luz de acuerdo que simplemente pues lleva un conector y ya está que simplemente pues no ahora que no hay que desmontar ni hacer nada pero ya viene el conector a la pequeña placa vale que da la luz y que va al conector de micro usb simplemente pues es un plástico y ya está pasamos a la parte delantera vale que sería una cosa así como podemos ver pues trae su pantalla táctil como su pantalla su plataforma táctil de acuerdo las botoneras tenemos aquí las botoneras vale el botón de ps tampoco voy a sacarlo porque creo que no merece la pena y los botones como podemos ver estar la circuitería vale que es lo que realmente hace funcionar al mando bien si lo volteamos de esta manera y hacemos coincidir la placa de plástico con los dos salientes estos dos salientes de aquí se ve ahí verdad estos dos salientes pues vemos que encaja todo el mando a la perfección tenemos los dos motores de de la vibración aquí tenemos otro motor de la vibración como podemos ver tenemos la pequeña placa está y tenemos este conector que este conector es el que va conectado a esta placa de acuerdo que es el que hace que funcione el resto de los elementos ya sea la pantalla como ya sea los los botones vale todo eso va a ir enviado por esta clavija vemos que tiene ahí un pequeño altavoz que es el altavoz de playstation vale del mando como podemos ver tenemos los joystick los joystick estos de aquí vale sería el izquierdo y el derecho este simple esto simplemente es los puedes cambiar sacándolo a ver si lo puedo hacer simplemente se tira vale perdón se tiraría de ellos y simplemente pues salen y ya está tiene una única posición para ponerlos y va a ponerlo pues es simplemente aprietas y queda encajado como ves pues se puede mover y tal esto es todo esto realmente es el mando este es el la placa base del mando por así decirlo es la placa importante para meterla muy sencillo sólo tienes que hacer encajar con los pequeños plastiquillos estos rojos de aquí vale se ve ahí uno y otro ahí donde tengo los pulgares sacamos la pequeña regletilla vale y este esta placa lleva un tornillo plateado como podemos ver este tornillo va ahí donde tengo el dedo pulgar importante descargarse a tierra antes de acuerdo para el tema de la electricidad estática y demás estoy buscando el destornillador vale tenemos aquí es un simple destornillador de estrella así que no hay mucho que qué decir sobre él vale ahí lo apretamos al tope y ya está ya la placa ya no se cae de acuerdo la placa quedaría sujeta para conectar ahora el conector pues usaremos unas 15 de las cejas finalmente y simplemente es hacerlo coincidir como podemos observar ahí hacerlo coincidir ahí vale es muy sencillito de meter ya estaría metido y simplemente hay que bajar la pequeña pestañilla está ya está que es como el clic de seguridad de acuerdo ya estaría conectado ya tendríamos conectada a la placa base a lo que es todo el mando de acuerdo no podemos ver y muy bien le acabo de preparar no pasa nada cosas del directo así aprendemos más se quitaría el seguro quitaríamos la el conector de acuerdo y procederíamos otra vez a quitar el mismo tornillo vale porque se me ha olvidado conectar una cosilla perdonad a ver si encuentro otro destornillador que me valga mejor que es bueno pues nada perdonad por los movimientos de cámara lo estoy grabando desde desde la cama estoy buscando el destornillador ah vale ya lo encontré había perdido el destornillador con el que lleva desmontando el mando como podemos ver pues podemos quitar otra vez el conector ese desmontamos la placa de acuerdo y desmontamos otra vez este tema se me había olvidado conectar los botones de shard y de opciones y esto va tal que así si no me equivoco pues no al revés lo vais a ver notar al desmontar lo vais a notar que uno va en un sitio y otro en otro a la hora de montaje o sea no hay equivocación posible volvemos a hacer otra vez lo mismo lo voy a hacer más rápido pum 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 vale conectamos sacamos el conector para afuera y conectamos el tornillo con el destornillador atornillamos el tornillo a la placa base y con las pinzas de las cejas conectamos otra vez el mando bajamos la pestañilla nos aseguramos de que esté bien bajado y bien conectado y con esto tendríamos el lo que es el mando conectado vuelvo a enseñarlo vale con su botón de shard su botón de opciones vale que hacen su función sus dos joystick y demás muy bien procedemos a conectar la batería si vamos a conectar la batería primero y es esta placa vale iría con esta parte que esta parte es la parte de espera un momento por favor que enfoque a la cámara esta parte de aquí de acuerdo es el que va a reset en la placa base como podéis ver ahí pone reset pues este sería la parte que va ahí a reset de acuerdo a mí se me mueve porque se han roto algunas pestañillas y por eso se me mueve de acuerdo aquí podemos ver mire mirar aquí se me ha roto esta pestañita por ejemplo y hay alguna por ahí rota como puede ser esta pero bueno tampoco son muy necesarias así que y aquí procederíamos a conectar la batería que con este conector iría a este conector de aquí solo tiene una posición así que no es muy complicado conectarla apartamos esto y la hacemos encajar vale solo tiene una posición así que no va a ser nada difícil hacerla coincidir vale vamos con la parte complicada de acuerdo ¿por qué? por esto estos muelles van al L1 y al R2 o sea al L2 y al R2 vale claro esto tiene que ir aquí en el mando de acuerdo vamos a intentar enfocar ahí y que centre la cámara muy bien este muellecillo iría a este lado de acuerdo vamos a ver que comprobamos que ponemos el L en el L vale pues al otro lado perdón iría a este otro lado bueno hay dos maneras de montarlo de acuerdo la manera fácil es pongo el muelle primero vale no sé dónde ha ido vale ya he dicho que esta es la parte es la parte complicadilla vale de todas las partes es la la más puñetera vale ahí iría y ahora amparando el muelle lo introducimos ahí y simplemente es hacer un clic va a sonar ahora lo veis ¿no? va a sonar de los dos lados ahí está y como podéis ver pues ya hace el juego ¿de acuerdo? pues seguimos el mismo proceso con el otro vale tenemos las dos maneras vamos a intentar remontar de la otra para saber que claro estoy delante estoy con la cámara delante vale y es más complicado bueno agarramos el muelle y demás bueno así lo haré vale vale ahora y ahora ¿es uno de los dos lados? sí como podemos ver ya hace su función ¿de acuerdo? ya como podemos ver y observar a ver si sale el muelle está ahí conectado y ya hace pues la recuperación del gatillo vale habiendo hecho esta parte que es la más complicada ya solamente queda la introducción de la carcasa ¿vale? carcasa en la que a este conector de aquí hay que conectarle esto para ello nos vamos a valer de lo mismo de las pinzas o me estoy jugando y esperen un segundo ¿qué pasa aquí? vale cosas del directo ¿eh? perdonad que no le encuentro la posición ahora este va aquí y va aquí bueno seguimos con el proceso ¿de acuerdo? y estaba yo equivocado estoy intentando que lo conectara a ver si se enfoca a este conector pero realmente va a un conector que viene aquí lateral que nos aprecia a ver si conseguimos ahí ahí se ve un poquito ese conector que en otros mandos viene en blanco y aquí pues viene el negro así que sería no va a verse el proceso pero sería conectarlo o intentarlo conectar del lado ahí ¿vale? lo azul siempre mirando hacia nosotros ¿de acuerdo? esto va a ser muy complicado creo que casi mejor voy a desconectarlo directamente de ahí para que se pueda ver lo he desconectado de la placa de la placa del mando a ver si somos capaces ahora de conectarlo sin tener que desmontarte ahí bueno no sé si se ha visto vale ahí está conectado como podemos ver y ahora este otro conector iría a este de aquí iría tal como va la parte azul hacia afuera tal que así ¿de acuerdo? y tendríamos el mando montado aquí estaría el mando ya por completo montado simplemente sería para volverlo a montar sería vamos a ver si así del lado lo vemos mejor meterlo así por los L ¿de acuerdo? quedaría así y simplemente es hacer un movimiento hacia delante ¿vale? que ahora sería hacia mí y tirar un poquito de estas dos pestañas ahí ¿vale? y ahí simplemente sería encajarlo que haga clic por todos los lados ¿de acuerdo? y ahora simplemente queda atornillarlo lleva cuatro tornillos que hacen que todo vaya a su sitio y ya está vale quedan dos unísimo unísimo queja unísimo unísimo Bueno, como vemos ya tenemos el mando montado por completo, pues va a ser el mando de la Playstation y os preguntaréis, sí, pero ahora funciona, gracioso. Vamos a darle ahora al botón, vemos que se ilumina, se ha conectado y hacemos un plano de la tele, y vemos que perfectamente, vale, se mueve, así que, misión superada, hemos arreglado un DualShock 4, vale, y ya está, no hay más que decir de este vídeo, seguir disfrutando de los videojuegos, si os ha gustado darle un like y os animo a que os suscribáis, subiré más vídeos, gracias y hasta pronto.